A continuación conoceremos el monto que por transferencias de ley giró y se ajena a los municipios y corporaciones autónomas pertenecientes a la cuenca hidrográfica del río Sogamoso durante el mes de marzo del año 2018. Iniciamos con el municipio de Lebrija que recibió 871.077 pesos. Betulia recibió 172.738.884 pesos. Los Santos, 9.192.344 pesos. Girón recibió 148.798.422 pesos. San Vicente de Chucurí, 10.159.028 pesos. Zapatoca, 36.850.820 pesos. La Corporación Autónoma Regional de Santander-Cas, 356.029.844 pesos. Corpo Boyacá recibió 272.739.270 pesos. La Corporación Autónoma de Cundinamarca, 62.285.570 pesos. La Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, CDMB, recibió 17.152.433 pesos. En total, para el mes de marzo de 2018, la central giró la suma de 1.416.410.688 pesos a los 155 municipios aportantes a la Cuenca Hidrográfica del Río Sogamoso y a las cuatro corporaciones autónomas en el área de influencia. Los dineros girados podrán ser aprovechados en proyectos relacionados con el sanamiento básico, el suministro de agua potable y el mejoramiento ambiental.